. Buenas tardes, rodando por Argentina. Mi nombre es Santiago Rapazzo. Yo soy piloto de la Selección Hipotista de Urmo Catetera. Corro con la HB40 para el número 2. Estamos acá en Mercedes haciendo la tercera competencia del año. Ya estamos en la ciudad de Mercedes. Una ciudad que se ha caracterizado por sus 500 millas mercedinas. Una ciudad que ha parido varios corredores. Tuvimos una competencia muy, muy linda. Bueno, comimos algún alambrado en algún momento. Santiago, mi hijo, maneja muy bien pero quiso enderezar una curva que doblaba a la izquierda. Seguido, ¿eh? Seguido, ¿eh? Seguido, ¿eh? Seguido. Seguido. y seguido. Ese es un hopeful. Seguido. Espérate unentin continuo. Seguido, ¿eh? Seguido, amigo, duele elbre dating de la Selección Hipotista de Urmo Catetera. competencia que creo que va a ser en preamino en 15 20 días más que nos acompañen estén con nosotros lugar en la rodante tenemos para todos ustedes muy buenos asadores así que hay muy buenos jugadores de truco los esperamos en la próxima para que nos acompañen junto a las pupecitas del pirismo carretera y e ¡Suscríbete al canal!